Bienvenidos todos al taller que el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, y Latinoamérica 21 han preparado. El título de este taller es Breve Guía de Cómo Escribir para la Gran Audiencia, con Angelo Atanasio. Angelo Atanasio es subdirector de Latinoamérica 21, periodista y editor. Fue redactor y productor de video para BBC News Mundo en Londres, y como periodista freelance ha recibido distinciones como el Premio Rey de España de Periodismo 2016. También tenemos con nosotros a Jerónimo Giorgi, periodista y fundador de Latinoamérica 21, máster en periodismo de la Universidad de Barcelona y en estudios latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid. Y también Premio Rey de España de Periodismo 2016. Por favor presentarse y escribir sus preguntas en el chat y usando el Jamboard que hemos compartido el link. También lo compartiremos después. Y les agradecemos que utilicen social media, el Twitter de IAI es arroba IAI-news y el Twitter de Latinoamérica 21 es arroba Latinoamérica 21. Muchas gracias y ahora doy la palabra a la doctora Ana Stuart Ibarra, directora de ciencia del IAI. Muchas gracias a todas y todos que van a participar en este taller de hoy. Muchas gracias de Latinoamérica 21 por colaborar con el IAI para fortalecer las capacidades de la región para poder comunicar la ciencia a un público que podría incluir líderes de comunidades, tomadores de decisión, el sector privado y otros científicos. Como el IAI nos parece fundamental poder brindar información científica que apoya la toma de decisión en las Américas para fortalecer la región de las Américas frente a los retos de cambio global. Las amenazas que nos enfrentan hoy en día hemos visto en la pandemia de COVID y ahora en el contexto de COP26 que más que nunca la información científica es importante para las para la sociedad y para la toma de decisión. Y hoy en día vamos a aprovechar de la experiencia de Angelo y Jerónimo para poder fortalecer nuestras capacidades. Repito que estoy muy agradecida a su participación y muy feliz de poder traer esta oportunidad a la comunidad del IAI. Por favor, doy la palabra a Angelo. Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para mostraros la presentación. Creo que la ven bien. Perfecto. Entonces, antes que nada, bienvenidos. Este SAIR se llama Breve Guía para Escribir para Grandes Audiencias. No es una guía enorme, ya verán, son algunos puntos que se pueden tener en cuenta a la hora de escribir. Sobre todo es para escribir para lectores que no son académicos, lectores que no conocen el tema y que pueden estar interesados en lo que le vamos a contar. Yo soy Angelo Tanasio, soy subdirector de Latinoamérica 21, soy periodista y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué sirve este taller? ¿Por qué estamos aquí? Fundamentalmente para intentar aprender algunas técnicas para lograr tres objetivos fundamentales. El primero es ordenar las ideas, que es una de las primeras cosas cuando nos enfrentamos a un texto. El segundo es escribir con facilidad. Sabéis un poco la crisis de la página blanca. Cuando estamos ahí delante de un texto, abrimos el Word, abrimos la computadora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escribir? Y, sobre todo, para atrapar la atención del lector sin perder el rigor científico. O sea, no atrapar la atención quiere decir hacer, escribir de una forma que sea atractiva para esos lectores, como les decía antes, que no conocen el tema del que se está hablando, pero al mismo tiempo sin perder un ápice del rigor con el que hemos hecho nuestra investigación. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Digamos, desde mi punto de vista de periodista. Hay una palabra, un poco una palabra que se ha convertido en una palabra mágica en los últimos tiempos, pues seguramente la veréis encontrada, que es storytelling. Es una palabra en inglés que no es otra cosa que una descripción de lo que los humanos venimos haciendo desde hace miles y miles de años, que es contar historias. ¿Y por qué es tan importante contar historia? Por una razón muy fundamental para nuestra tarea y para nuestra labor, que las historias se recuerdan muchísimo más y muchísimo mejor que los datos. Si pensáis vosotros, si pensáis un momento en lo que os viene a la cabeza, probablemente os vendrán imágenes, historias que habéis escuchado, visto, y es muy difícil que os recordáis de un porcentaje o de un dato. ¿Por qué? Porque el dato siempre se puede ir a buscar, pero las historias son lo que realmente impacta. Y detrás de este postulado hay una razón científica, y espero no equivocarme y no entrar en campos que no me competen, y ya me diréis si es del todo correcto. Y es que cada vez que escuchamos una historia, en el cerebro de los seres humanos se liberan, sobre todo si es una buena historia, se liberan dos, entre varios, dos neurotransmisores fundamentales, que son la oxitocina y la dopamina, que están ligados al placer y a la atención. Esos dos neurotransmisores son fundamentales para, digamos, la biología del ser humano, y son fundamentales, y es fundamental, excitarlos, escribir de una forma que esos neurotransmisores se enciendan, como lamparita. Los neurocientíficos afirman que cada vez que escuchamos una historia, en nuestro cerebro pasa algo llamado acoplamiento neuronal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que empezamos a vibrar con la misma longitud de onda de la persona que nos está contando la historia. Cuando digo contando, claramente me refiero a leer, a ver una película o a escuchar una canción. Digamos, hay distintas formas de contar una historia. Hoy nos centraremos sobre todo en las historias escritas, que es lo que más nos compete. Entonces, lo que hay que hacer es eso. ¿Qué pasa con este acoplamiento neuronal? Conectamos. Conectamos con la persona que está contando la historia. Y, bueno, no estoy contando nada nuevo. Si pensáis en un libro que os ha gustado, en una película que habéis visto, os acordaréis, os acordarán seguramente, que han tenido miedo o han sentido sensaciones. Esto es vivir. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es encontrar algunas, describir algunas técnicas para permitir que las personas que nos leen, de alguna manera, vivan lo que le estamos diciendo. Pero, claramente, antes de empezar, antes de seguir, perdón, tener en cuenta que en el ecosistema mediático actual hay una competición feroz para captar la atención. La atención humana se ha convertido por sí mismo en un gran negocio. Si pensáis en las redes sociales, en las aplicaciones, en las plataformas de contenido más conocidas, como Netflix, como HBO, todos, todos pujan por nuestra atención. Y, ¿y cómo lo hacen? Hay gente con millones y millones de historias. Pero, ¿qué pasa? Que no todas las historias son buenas. Repito, si pensáis en vuestra experiencia cotidiana, podéis imaginar fácilmente que muchas veces ustedes miran, ustedes miran el feed de las redes sociales y pasan o miran por uno o dos segundos máximo un vídeo o un post o algo. ¿Por qué? Porque no les ha atrapado la atención, ¿no? Lo que decíamos antes. No les ha creado esa curiosidad de seguir conociendo esa historia. Y, digamos, conectándome con lo que decía antes, sencillamente porque en nuestro cerebro no se han liberado esos neurotransmisores de lo que hablábamos, ¿no? La oxitocina y la dopamina. Ahora vamos a ver algunas maneras, en cambio, para que sí esos elementos se transmitan desde las primeras líneas de un texto. Las primeras líneas de un texto son fundamentales. Y así como los primeros segundos de un vídeo, si no conseguimos atrapar la atención del lector desde el principio, va a ser muy difícil que lo logremos después. En italiano, yo soy italiano, seguramente lo habréis notado, si bien he desarrollado casi mi entera carrera profesional en el ámbito hispanoamericano, pero aquí le quiero comentar un refrán que usamos en Italia y que resume un poco el principio de este segundo capítulo. Y es, que bien comienza y a mitad de la ópera. ¿Qué quiere decir? Que quien bien empieza ya está a mitad del camino. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál es la forma mejor para saber si estamos empezando bien? Pues intentar que en las primeras líneas, en los primeros párrafos del texto, se despierten preguntas en la cabeza del lector. Y aquí, y veremos a lo largo del taller, he preparado algunos ejemplos para que esto sea más fácil de ver. Y os lo leeré, me perdonaréis si mi dicción no es completamente perfecta, pero lo intentaré. El primer texto es lo que veis ahí arriba. El día en que lo iban a matar, Santiago Názar se levantó a las 5 y 30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Es un comienzo, digamos, perfecto desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque hay un protagonista, un ser humano. Esto es fundamental. Intentar escribir historia donde el protagonista sea un ser humano. Personalizar las historias, porque es mucho más fácil empatizar con un ser humano, hacer ese acoplamiento neuronal que le decíamos, vivir la historia, si el protagonista tiene rasgos humanos. Entonces, tenemos un protagonista, tenemos una anticipación, hay algo de suspenso, hay una acción que está a punto de cumplirse y es un muy buen comienzo. Ahora, también es muy bueno el que lo he escrito. Probablemente algunos de ustedes ya lo habrán detectado el autor, que es Gabriel García Márquez, y esto es el comienzo de Crónica de una muerte anunciada. Ahora, ustedes se preguntarán, pero nosotros no somos novelistas, no estamos en un taller de escritura creativa, ¿no? Somos científicos que queremos escribir mejor. Pues miremos otro ejemplo, ese que va del segundo. Ustedes me permitirán, yo leo del papel, porque me es un poco más fácil por la lectura, con la edad uno empieza a perder biotrías. Trate de usar su cabeza para multiplicar por dos el número 8.388.628. Lo puede hacer en unos segundos. Existe un chico que puede duplicar estas cifras hasta 24 veces en cuestión de segundos. No falla nunca. Hay otro niño que puede decirle el tiempo exacto en cualquier momento del día, incluso cuando está durmiendo. Hay una niña que puede determinar las medidas exactas de un objeto situado a 8 metros de distancia. Hay otra niña que a los 6 años trazaba unos dibujos tan vivos y poderosos que consiguió tener su propia galería de arte en la avenida Madison, en Nueva York. Pero esos niños ni siquiera podían aprender a atarse los zapatos. En realidad, ninguno de ellos tenía un coeficiente de inteligencia más allá de 50. Ahora, este es un texto, se trata del comienzo de un bestseller que se llama Brain Runes, del biólogo molecular del desarrollo John Medina. No es una novela, es exactamente, es un ensayo científico. Y una de las razones por la cual ese libro se ha convertido en un éxito mundial es exactamente eso, que atrapa la atención del lector desde el principio haciendo muchas preguntas. De repente queremos saber más de esos niños, del por qué pueden hacer esas cosas, por qué nosotros no y ellos sí, cuál es, dónde está el secreto. Y esto es un poco a lo que me estoy refiriendo. Y si tenéis, seguramente conoceréis la revista científica Nature o American Scientific, tienen muchísimos textos que he construido exactamente en ese sentido. Yo mismo, yo no soy científico, yo soy periodista y el año pasado, durante la pandemia, me encontraba en Londres. Ustedes se acordarán que uno de los primeros países en el mundo occidental en tener los primeros efectos de la pandemia, incluso el primer lockdown, fue Italia. Y claramente mi editor me puso a trabajar sobre un montón de descubrimiento científico y para transmitirlo a una audiencia como la de BBC Mundo, muy varia, muy heterogénea. Y entonces, ¿qué he hecho? He intentado utilizar algunas de las técnicas que vamos a ver a lo largo de este taller para aplicarlo. Y en particular, hubo el caso entre febrero y marzo de un descubrimiento de un virólogo italiano en un pueblo llamado Boeuganio, en el norte de Italia, un descubrimiento importantísimo para saber cómo funcionaba el virus. Es decir, que muchísima gente, alrededor del 50-60% de las personas infectadas por coronavirus, desarrollaba el COVID de forma asintomática. O muy pocos síntomas o ninguno. Yo hablé, entrevisté al virólogo, que me dio datos, me dio todo el razonamiento científico, pero claro, quedaba el cómo contarlo a mi audiencia. Una audiencia a la que había que involucrar en esta historia de un pueblo que además ni siquiera yo conocía, imagínense. Entonces, esto, si me permiten el atrevimiento, les leeré el principio de mi reportaje sobre este texto. Boeuganio, es el nombre del pueblo, era, hasta hace un mes, un bonito pueblo como muchos en la región de Véneto, en el norte de Italia. Incrustado en la ladera de una colina volcánica, a media hora en auto de la ciudad de Padua, Boeuganio era famoso por su vino Prosecco, su parque natural y los cercanos establecimientos termales. O sea, ya verán que aquí no es nada de científico, es realmente casi turístico, si me lo permite. Pocos habrían imaginado que este idílico escenario se convertiría, en pocas semanas, en uno de los primeros epicentros de la epidemia de COVID-19 en Italia. Y menos aún son los que podían siquiera pensar que Boeuganio sería el escenario de un experimento científico único. A principio de febrero, Adriano y Renato, dos vecinos de esta localidad de unos 3.300 habitantes, estaban internados en un hospital de la zona por una pulmonía. Como veis, es un poco algunos de los elementos que les decía, ¿no? Un principio de una historia, un punto de giro, un giro de giro. Es un bonito pueblo, es idílico, pero algo está a punto de pasar. Y historias personales, la historia de Adriano y Renato. Adriano, el señor Adriano, fue la primera víctima acertada de COVID en Italia. Entonces, después también en el reportaje de la historia, contaba su historia, cómo había sido todo el... y cómo su enfermedad había permitido descubrir varias cosas relacionadas con la epidemia. Esto un poco por decir que sí se puede, ¿no? Que sí se pueden usar algunos elementos para intentar atrapar la tensión. De hecho, este texto fue, digamos, bastante leído justamente por eso, ¿no? Y porque después explicaba, repito, sin perder nada de rigor científico, cómo funcionaba, cuál era el mecanismo epidemiológico del coronavirus y de la enfermedad que desarrollaba. Y voy a seguir con un otro ejemplo, y esto es mucho más cercano a nosotros, y es el principio de un texto escrito, publicado en Latinoamérica 21 por Omar de Feo e Irene Torres. El texto es, el deterioro de las playas, se llama, afectará a algo más que sus vacaciones. Y empieza así. Cuando nos imaginamos la playa, nos viene a la mente el movimiento de las olas, los partidos de fútbol en la arena o la risa de los niños chapoteando en la arena. Y, sin embargo, no somos conscientes de que nuestras playas están sufriendo lo que se conoce como estrés costero. Entonces, también en este inicio hay algunos elementos, ¿no? Algo, sobre todo, cercano a los otros. Todos, o casi todos, podría decir, pero digamos todos, hemos hecho vacaciones en la playa. Todo nos viene a la mente ese momento tan ameno, ¿no? De estar ahí, de las risas, del agua. Y, en cambio, estamos hablando de un tema muy serio y muy científico, como la erosión de las playas. Esto hace que el lector se sienta cercano a la situación que le estamos contando. Y esto, ahora vamos un poco a lo general. Estos cuatro ejemplos que les he contado, que les he leído, tienen un elemento en común. Y que todos tienen, desde el principio, las preguntas. O sea, el problema que se plantea. Esa catarata de preguntas que hay que despertar en la mente del lector. Digamos, lamentablemente, una de las características que tienen muchos textos de todo ámbito, literario, científico, sociológico, político, es que intentan abarcar el tema del que se está hablando, todo de golpe. Y, claro, esto crea un tsunami contra el lector, muchas veces, que se siente un poco desorientado. Máximo, sí, no es un lector, digamos, conocedor del tema de lo que se está hablando. Entonces, una de las estrategias que es para, digamos, resolver este asunto, es hacerlo al revés. O sea, buscar y elegir uno o dos, máximo, elementos particulares de lo que queremos explicar, contarlo, describirlo, y a partir de ahí empezar a desarrollarlo. Ir del particular al general, no al revés. Entonces, primero contaremos la historia, la historia humana o una historia cercana, y con los elementos que puedan permitir ese acoplamiento neuronal del que hablaba al principio, y luego desarrollarlo con datos, con las explicaciones, con las tesis que queremos desarrollar. Entonces, yo, a esta altura, he preparado un ejercicio para que, digamos, he pensado en un ejercicio de cinco minutos y podemos leer algunos en otros cinco, si les parece bien. Y es comenzar a pensar en un texto de ámbito científico de lo que ustedes conocen más y pensar en una primera línea o en un primer párrafo que pueda atrapar la atención del lector, como yo, que no está, digamos, acostumbrado a leer de cambio ambiental global. Aquí, eso, le he puesto una sugerencia. Hay principios que, digamos, no van tan bien, que juegan un poco en nuestra contra, y son, digamos, generalmente esos principios tópicos, ¿no?, de lugares comunes como vivimos en un país a lo largo de las últimas décadas o los averbios en mente, que desde mi punto de vista, pero le hablo de una cosa absolutamente personal, deberían estar casi completamente prohibidos, porque muchas veces, si no se saben usar adecuadamente, crean más barullo, más lío que otra cosa. Entonces, si les parece bien, eran mis compañeras, yo diría que le damos cinco minutos y después otros cinco para analizar el ejercicio. ¿Les parece bien? Sí, una pregunta, Ángelo. Ah, entonces, todavía no usan el Jamboard, sino escriben en su propia computadora. Ah. Pero, ¿cómo vas a hacer el análisis? Ah, vale, pensaba que era lo del ticket, que se podía poner como ticket ahí arriba. Perfecto. Entonces, yo les voy a explicar un poco. Sí, la gente va al Jamboard, por favor, acabamos de compartir el vínculo en el chat. Voy a ver si hay algún comentario. Tal vez si están desde un teléfono, no van a poder hacer esto. Entonces, les vamos a pedir que lo compartan en el chat y yo les puedo pegar en el Jamboard que va a analizar Ángelo. Sí, el resto de ustedes lo que pueden usar es usar una nota adhesiva, un post-it de color en el Jamboard. El Jamboard es muy sencillo de usar, ¿sí? Solo tienen que, voy a ver si hago en este momento más bien yo el screen share, Ángelo, o tú les puedes explicar cómo se pega la nota cuando sale el menú. Perdón, Irene, el link que Dora mandaste ahorita es un link a la presentación y solo puedes leerlo. No te escuchamos, Irene, perdón. Sí, Ángelo, tienes que compartir un link de edición. Tienes que poner, cuando pongas compartir, tienes que poner compartir el link de edición. Ahí van a poder pegar. Y la idea es que en esta misma lámina pueden, todos podemos pegar algo escrito, ¿no? Exacto. Que van a ver que ahí están todas las láminas de la presentación, entonces hay que llegar a esta lámina, ¿no es cierto? Hay que cambiar. Abajo dice cambiar. Cambiar. Ahí Alice quería decir cambiar. Y después editor, en vez de lector. Eso. Gracias, Ana. Exacto. Perfecto. Ahora sí. Y ahora intentamos de entrar y ver si podemos. Tienes que volver a compartir. ¿Se puede escribir en inglés o español, claro? O portugués, como prefieren. Sí, 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 no hay problema. Si puedes volver a poner el link porque ya lo copiaste, pero necesitamos verlo en el chat. Vale. Eh, perfecto. Ya lo tienen, ¿verdad? Ahora sí. Si alguien necesita ayuda, puede escribir un mensaje en el chat para ayudarles, pero es muy sencillo. En el menú izquierdo van a la diapositiva 6. Arriba van a ver que se puede navegar de una diapositiva a otra. Y yo voy a poner nota de prueba. Y la van a ver. En este momento acabo de ponerla. Y la puedo bajar, ¿no? Si necesitan escribir más texto, también pueden escribir en texto normal. Y si escriben mucho, pueden escribir más pequeño. Pueden escoger encabezado y lo van a escribir. Perfecto. Listos. Bien. Entonces, ahora sí, por favor, Ángelo, si puedes repetir las instrucciones para que nadie se pierda sobre lo que tienen que hacer. Exacto. Entonces, como les decía, piensen en un tema que conocen bien, porque tienen una mano en la cabeza, e intenten escribir una primera línea, dos como mucho, dos primeras líneas, dos, tres, si realmente lo necesitan, para empezar un texto pensando en lo que acabamos de decir. O sea, con los elementos que sirven para atrapar esa atención del lector tan deseada. O sea, con los elementos que sirven para atrapar, Gracias. 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 Damos un par de minutos más, ¿vale? Porque ya veo que hay bastantes ejemplos y lo podemos usar y comentar. Después, si quieren, pueden escribir más y pueden desarrollarlo más y lo podemos ver. Gracias. 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 ¿Les parece bien si empezamos a comentar algunos? Porque veo que ya, por ejemplo, hay varios que tienen una estructura muy interesante y en común. Y es en particular lo que ponen como primera cosa un sujeto, una persona, como sujeto una persona. Entonces tenemos a Carmelino Pérez. Carmelino Pérez se levantó esa mañana de mayo esperando la lluvia que regara sus campos, pero solo se encontró con otro día soleado y seco. Eso es un buen comienzo, por ejemplo. Porque tenemos a una persona, a un señor, que está viviendo una situación y nos hace despertar esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando a Carmelino? Quiero saber más. ¿Cuál es su problema? Y entonces después tendremos tiempo de saber probablemente eso relacionado con el cambio climático en su zona, digamos, la cantidad de lluvias ha disminuido y que entonces eso creará problemas y podemos dar datos. Entonces eso me parece un buen comienzo. Así como también me parece un buen comienzo el de otro. Una niña indígena perteneciente a la comunidad Uwa, está en la cordillera de los Andes, se siente preocupada por la enfermedad de su hermanito menor y la impotencia de su, no consigo leer. Eso es un buen comienzo también. Encontramos un protagonista, una persona, una niña. Lo de la cordillera de los Andes, podemos ponerlo en la segunda o la tercera frase, ¿no? Para que, digamos, esa primera sea más impactante y veamos, la conozcamos. Si tenemos mucho detalle en la primera frase, eso dificulta un poco la lectura. Eso también. Andrés nunca ha bebido, pero su nuevo amigo le viene a probar su primera cerveza durante una fiesta en el primer año de universidad. El consumo de algo se acepta dentro de la comunidad. Pues, por ejemplo, ahí también tenemos a otro protagonista, a una situación, algo con el que podemos empatizar, podemos vivir. Probablemente mucho, casi todos nosotros hemos estado en la universidad, sabemos a lo que se refiere, a esa fiesta. Y entonces eso después nos da pie a explicar lo de antes. Yo, por ejemplo, también destacaría otro ejemplo que ha elegido una estructura ligeramente distinta, pero que también me parece muy llamativa, y es esa. ¿Todos somos normales o eso creemos? Eso es un buen comienzo, es una paradoja, ¿no? Crea un efecto llamativo, ¿no? Nos involucra. ¿Qué quiere decir? Que no somos tan normales, y entonces aquí no hay un protagonista, pero también me parece un buen comienzo. No los voy a poder leer todos, me disculparán, porque si no, así después será más difícil. Pero sí quería hacer hincapié, quizás en algunos, no se sientan, digamos, personalmente atacados. Estamos trabajando y los estamos arreglando. Voy a usar algunos, quizás para identificar algunas técnicas que son menos adecuadas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que pone aquí, dos de los problemas más grandes que actualmente enfrenta la existencia de la vida sobre la Tierra en toda su forma, incluyendo obviamente la de los seres humanos, son el cambio climático y la carrera armamentista. Está perfecto a nivel de rigor científico, pero a nivel de construcción, antes que nada es una frase larguísima. Me ha costado acabarla de leer y acabar de pensar. Después plantea de golpe dos problemas. Digamos, si empezamos con un problema y después le vamos añadiendo cosas, ya es mejor, ya poquito, ¿no? Y entonces, es un poco lo que le estaba contando antes, que quizás debería evitarse las cosas generales, ¿no? Pero quizás en el cuarto o quinto párrafo ya podemos explicar que en el mundo tenemos un problema de cambio climático. En cambio, sí, a través de la historia de Carmelino Pérez o de la niña indígena, puedo llegar de a poquito y de forma más interesante. No sé, yo seguiría con la explicación. Me sabe muy mal, lo siento mucho, que veo que hay muchísimos ejemplos y lo aprecio mucho, porque esto hace que el taller sea más dinámico e interactivo. Lo que pasa es que me perdonaréis, pero si no, no me da tiempo para explicarles las otras cosas. Y tenemos dos ejercicios más, además. Así que voy a seguir, si les parece bien. De todas formas, no sé, yo no tengo el chat de lectura, pero si, si, si alguien quiere decirlo. Pero, Ángelo, les he estado explicando en el chat y voy a hacerlo ahora también oralmente. Vamos a hacer un seguimiento con apoyo del IAI a los aliados y socios del IAI. Justamente por eso se organizó este taller, para poderles dar el apoyo necesario. Y, de hecho, algunos de los participantes ya fueron contactados previamente por el IAI para apoyar en este proceso de divulgación científica. Y también habrá modos de conectarse con Latinoamérica 21 y recibirán las instrucciones al final de este taller. Entonces, no se desanimen. Ángelo, tú tampoco te desanimes porque no puedes atender. Bueno, pero digamos que se aprecia. Sí, sí, te llevas también una impresión importante del tipo de producción científica que hay en relación con el IAI y cómo podemos seguir apoyando este esfuerzo. Absolutamente, absolutamente. Entonces, voy a seguir con la otra parte, ¿no? Porque una vez que hemos encontrado, hay quien dice, incluso hay escritores o periodistas que dicen que dedican la mitad de todo el tiempo para escribir un texto al principio, a buscar el principio más adecuado. Por lo que le decía antes, porque si no atrapamos la atención del lector al principio, luego va a ser muy difícil. Una tontería. Piensen en Netflix, ¿no? Probablemente muchos de ustedes tendrán Netflix. Si no les atrapa ese primer capítulo de una serie o los primeros diez minutos del primer capítulo, muy difícil que van a seguir viendo toda la serie. Pues en nuestro artículo pasa lo mismo. Ahora, ahora bien, una vez que tengamos el principio, tenemos todo un texto a escribir. Entonces, nos vamos a dedicar a ordenar las ideas, que es el otro gran reto a la hora de escribir un texto atractivo. El objetivo siempre a tener en cuenta es que el lector no levante nunca la vista del texto, ¿no? Que lo esté viviendo, lo esté disfrutando tanto, que no sienta nunca la necesidad de mirar el Instagram o prender la tele o ir a buscar algo en la nevera. Tiene que quedar ahí. Y es muy importante que, digamos, ordenar los elementos para que eso pase. Ahora, también le voy a decir, no existe la receta mágica. No existe. No existe una receta para el éxito, porque si no, ya la tendría yo, como la de la Coca-Cola, y la usaría y me estaría dedicando a escribir libros. No existe. Pero sí, existen herramientas que sí podemos tener en cuenta para ordenar las ideas. Por ejemplo, Latinoamérica 21, que es la revista dirigida por Jerónimo Giorgi, de la que yo soy subdirector, se ha inspirado siempre en The Economist, que probablemente conoceréis. Es una revista británica de temas económicos y políticos y que existe desde el 1843. Entonces, si una revista ha sobrevivido a los cambios de los últimos 158 años, pues alguna razón tendrán. Y uno de los secretos de su éxito, y el que nosotros miramos, es cómo ellos estructuran en gran medida casi todos los textos que publican. Entonces, lo veis aquí, lo he elencado aquí. Hay un gancho, que es esa frase inicial de las que le hablaba antes. Después está la definición del problema. O sea, no podemos hablar solo de la persona, sino que tenemos que ampliar, como si de un objetivo fotográfico se tratase. Tenemos que ampliar para definir cuál es el problema. Dar los datos que los sostienen. Esto es un punto importante. Estamos escribiendo de ciencia, estamos escribiendo de algo que tiene que tener un respaldo pesado, duro, incontrovertible. Entonces, los datos. Después, el desarrollo, a qué conlleva, cuál es la consecuencia de esos datos. Las propuestas, las propuestas que se pueden hacer, dada esa situación, dado ese problema, cuáles son las propuestas arriba de la mesa que se pueden tomar en consideración. Y cuáles son los riesgos de cada una de esas propuestas. O sea, no serán todo buenas. Algunas serán mejores, algunas serán peores, otras entrañarán algunos riesgos. Hacer comparaciones. Por ejemplo, es un problema que solo pasa para llevarlo a nuestro ámbito. Solo pasa en Colombia, por ejemplo, o también está pasando en México. Por ejemplo, en el texto que citaba, en el cuarto ejemplo del comienzo que citaba antes sobre el estrés de las playas, el texto llevaba varios ejemplos de cómo se había hecho, por ejemplo, en una comunidad indígena de México. Y se comparaba, por ejemplo, por cómo se había hecho en Uruguay también. O sea, dos países muy lejanos, con culturas muy distintas, pero que quizás pueden aportar a este tema que estamos desarrollando, alguna noción interesante. Esto es uno. También, otra estrategia muy útil para desarrollar vuestro contenido es pensar en listas. O sea, pensar puntos claves y definir listas. ¿Por qué la lista? Porque últimamente, además, el periodismo online ha demostrado que la lista va mucho. Imagínense, por ejemplo, una revista como BuzzFeed, las 25 cosas que tienes que saber antes de ir de viaje a Colombia o a México o a Perú. ¿Por qué? Porque es un truco cognitivo importante. Ahora volvemos un poco a la estructura de nuestro serenio. Nuestra mente tiende a divagar, a ir de un lado al otro, pero si nosotros le entregamos pequeñas píldoras de conocimiento, pues las podrá procesar mejor. Y tendrá más facilidad para seguir adelante. Y eso, por un lado, la lista ahorra en tiempo a quien escribe y a quien lee, porque lo categoriza ya. Y, por otro lado, para quien escribe es importante para ser mucho más concretos. De hecho, mira, aquí había puesto un ejemplo clásico. Los diez mandamientos de Moisés. Imagínense si en el Sinaí, en la Biblia, Dios le hubiera entregado a Moisés un texto larguísimo, con subordinadas. Habría sido muy difícil que hubieran quedado durante los últimos cuatro o cinco mil años. De cambio, le entrega una lista, ¿no? Una lista de diez puntos, de diez reglas básicas que hay que seguir y que han llegado hasta ahora. Pero también hay otro mucho más cercano a nosotros. Piensen en su número de teléfono. A ustedes, cuando les piden el número de teléfono, ¿cómo lo relatan? ¿Todo junto? Pues no. Seguramente lo dividen de a dos o de a tres. ¿De a dos cifras o de a tres? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil recordarlo. Es mucho más fácil, para quien lo oye, anotarlo, pensarlo, recordarlo. Pues en la construcción de un texto científico pasa exactamente por eso. Es mucho más fácil recordar cosas de la lista. Y con respecto al cambio climático, aquí he apuntado tres ejemplos. Los titulares, lamentablemente, no tenían la posibilidad de poner el hiperlink, el enlace. Pero si lo buscan con ese titular, lo encontrarán fácilmente. Y para que vean cómo medios tan importantes, tan prestigiosos, como el New York Times o la BBC, 20 minutos, que es el diario más leído en España, utilizan esta lista para, por ejemplo, explicar el cambio climático. Algo muy difícil de abarcar en su magnitud, pero si dividir en puntos, puede ser mucho más diferido. Aquí están respuestas breves a las 10 preguntas más importantes sobre el cambio climático. Así es como titula el New York Times. Ahora, también tengan en cuenta una cosa sobre el tema de las listas. No es indispensable que cuando hagan una lista, tengan que poner punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Pero es importante que sí, que la tengan en mente. Entonces, pueden escribir un texto haciendo una lista sin poner los puntos, con conectores. A sí mismo, sin embargo, de otra manera. O sea, crear un texto, pero teniendo en mente que se trata de una lista y que vaya por puntos. Esto es muy importante porque, digamos, lo que no quiero transmitir como idea es que solo se escriba de una manera. No, las maneras son varias. Hay que encontrar la que se adapte mejor a nuestras capacidades, a nuestro conocimiento, a nuestros gustos y, digamos, facilitar siempre con el objetivo de facilitar la lectura de quien está leyendo. Creo que ahora tenemos otro ejercicio. Lo vamos a hacer de forma más breve, quizás. Así tenemos tiempo para acabar y para leer más. Y, con respecto al tema del que me han escrito al principio, ahora elijan cinco puntos claves y me los anotan ahí. Los que para ustedes son imprescindibles para que yo entienda, yo o cualquier lector, entendamos de qué va nuestro tema y cómo lo desarrollarían. Cinco puntos. ¿Les parece bien? De 2015, pues hay 20, leemos algunos ejemplos. ¿Pueden pasar a la lámina 9 de la presentación? Y tal vez alguien, Irene, o alguien puede copiar otra vez. Perfecto, gracias, Dora. Ahí pueden ver el link del Jamboard y pasar a la lámina 9 para agregar sus comentarios. Me imagino, Ángelo, que ponen el tema y luego los cinco puntos. Bueno, si no llegan a cinco, pongan los que puedan. Sí, exacto, exacto. Sí, 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 claramente. Sí, el tema para que, digamos, entendamos enseguida de qué va el tema. Gracias. 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 Esa nota de daño de ojal, herbívoros. Es que hay que poner el tema y tratar de explicarlo en cinco puntos claves. No solo poner los cinco puntos claves, porque no queda muy claro, ¿verdad, Ángelo? Sí, exacto. Sí, me ayudaría porque, de hecho, justo ese ejemplo me cuesta entender de qué va el tema. Simplemente poner un titulito, digamos, del argumento que queréis tratar. Gracias. Gracias. Sí, viendo los ejemplos, tenemos la sensación, tengo la sensación que sean un poco genéricos. Entonces, digamos, el objetivo es ser más específico, ¿no? Ser un poco más, o sea, buscar lo que, por ejemplo, llamamos ángulos, ¿no? O sea, un punto de vista para contar una parte de la historia. No una simple, digamos, lista de, digamos, de puntos, ¿no? Sino algo que pueda ayudar a la comprensión de un ángulo u otro. No sé si he sido claro esta vez con ese punto. Sí, por ejemplo, vamos a ver, sí. Busco... 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 Si veis, ya desde el titular de esta nota de BBC Mundo, pues es un poco como este taller, ¿no? Guía simple para entender el calentamiento global. Entonces, ya estamos delante de un tema, macro tema, un tema muy complejo. Y, simplemente, ¿qué es el cambio climático? Eso, por ejemplo, es una estrategia que ayuda mucho. Elegir como titular unas preguntas. ¿Por qué? Porque si te hacen unas preguntas y yo me espero una respuesta directa. Entonces, ya, ¿qué es? ¿Qué se define por cambio climático? El mundo se ha estado calentando. Entonces, gráfico, ¿qué explican? ¿Cuál es el impacto del cambio climático? ¿Veis? No son muy largos. Son puntos concretos. ¿Cómo se verán afectadas distintas partes del mundo? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Entonces, es, simplemente, un texto de, digamos, desentrañado y explicado para una audiencia masiva. Entonces, con esto ya tenemos como si fuera un mapa del cambio climático. Sí. Y, vale, vuelvo al... Ok. Perfecto. Es como si fuera un mapa fundamental en el que nos podemos guiar para conocer un argumento complejo. Voy a ver algunos ejemplos. Irene, ¿sabes si hay cómo ampliar las cajitas para que se pueda leer todo el texto? Porque cuando jalo para ampliar, amplía el tamaño, aumenta el tamaño de la letra sin ampliar... Ah, sin dejar ver si... No, no lo deja ver. Hay que hacerle doble clic para que lo vea Ángelo. O sea, cada uno tiene que ver. Ahí, ya, ya. Ahí, ya, ya. Ahí, ya, ya. Ahí, ya, ya, ya. Lo tomo como ejemplo porque es breve, pero veo que tiene bastante puntos en común con los demás. Yo evitaría esa división porque me parece un poco genérica, ¿no? Clasificación, pigmento de otro compuesto, importancia. Iría un poco más en lo específico. Intentaría que esos puntos despierten la atención del lector. Por ejemplo, conocemos ahí, no sé de qué país o en qué área, en qué ámbito se está haciendo este estudio sobre las algas. Pero, por ejemplo, buscar una alga en particular y decir, esta alga permite la industria, por ejemplo, alimentaria. Estoy inventando, ¿eh? Y estas otras cinco también. Y entonces ya estamos despertando la atención de saber por qué algo que no es cercano, más que macroárea científica que, digamos, son más dura de digerir para el lector. Iba a hacer un resumen de la idea que tuviste. Ah, sí. Yo, esto puede hacer. Cambio climático o armamentismo, ya que lo hemos cogido al principio, lo hemos tomado al principio. Bueno, me parece bien. Posibilidad de una guerra nuclear. Yo lo pondría así. ¿Cuán cerca estamos de una guerra nuclear? O sea, como si fuera una pregunta, ¿no? Entonces, ya me atraería. Y después ahí explicamos si estamos cerca o si no estamos cerca, si bien o no. Después. Lo que se gasta en guerras y armamento anualmente, dos mil billones de dólares. Y aquí lo uso porque en la siguiente slide vamos a ver esos aspectos, ¿no? Cómo citar los números. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos son dos mil billones de dólares? Es muy difícil. Yo no puedo cuantificar en la cabeza cuántos. Seguramente es un número enorme, pero ¿cuánto distinto es dos mil billones de dólares a tres mil? Para mí son magnitudes muy grandes que no dan la idea. Ahora en la siguiente slide, aprovecho para pasar, veremos. Hay que hacer también que los números hablen. ¿Con qué lo podemos comparar esas magnitudes grandes? Por ejemplo, por el PBI. El PBI es algo que es la riqueza, ¿no? Es un indicador de la riqueza. Entonces, podemos buscar, a ver, ¿cuánto equivale dos mil billones de dólares en PBI de un país como Honduras o Perú? Entonces, ahí nos podemos guiar. Entonces, se gasta en armamento dos veces el PBI anual de Perú. Y ya me hago la idea, ¿no? Ya es más fácil. Sí, lo que se necesita en dinero para combatir el cambio climático, cien mil, cien billones de dólares. Claro, ahí estamos en lo mismo. ¿Qué quiere decir cien billones de dólares? Quiere decir lo que produce la Tierra en un año, lo que produce el continente americano en un año. Hacerlo más cercano. Pero me estoy adelantando, quizás porque también veo el tiempo. Si les parece bien, paso a la siguiente slide donde se trata de eso. La siguiente slide es una lista. Porque como les había hablado de la facilidad de las listas, para que se entiendan bien los conceptos, pues he hecho una lista. Diez trucos para escribir un texto adaptativo. Voy viéndolo de a poco. El primero, que es el más importante para mí, es no deshumanizar el texto. Es lo que les decía. Siempre que haya un protagonista humano, siempre será un texto que tendrá más posibilidades de crear empatía con el lector. Buscar historia humana personal. Otra cosa, no escribir frases largas. Muchos piensan que un texto, cuantas más frases largas tenga, más elaborado, más complejo. Eso, es más complejo, pero no más estructurado. Mi, digamos, aquí yo he aportado lo que hago yo en mi profesión. Yo intento que cada párrafo, cada renglón, no contenga más de una o dos líneas, con un punto seguido. ¿Por qué? Porque a cada párrafo tiene que corresponder una idea, y así será más fácil que quien lo está leyendo no se entienda. Le hago un ejemplo rapidísimo, leo el ejemplo. Esta frase tiene cinco palabras. Aquí hay otras cinco palabras. Está bien escribir frases así, pero muchas juntas suenan monótonas. Escucha lo que está ocurriendo. La lectura se vuelve aburrida. El sonido empieza a zumbar. Es como un disco rayado. El oído pide más variedad. Ahora, escucha. Vario de longitud de la frase y creo música. O sea, cada frase son cortas, o más o menos cortas, no son todas iguales, y cada una contiene un elemento, una idea. Y algo que me queda. Imagino que este texto a mí me gusta mucho porque representa bien lo de cómo sentir la frase cuando escribimos y cómo no excederse en cada renglón. Aquí eso, me reconecto al ejemplo anterior. No exceder en las abstracciones. Para el cerebro humano es muy difícil pensar en términos abstractos. Necesitamos concretar para verlo. Y un poco lo de los números iba un poco en esa dirección. Aquí, de hecho, le hacía un ejemplo. Decir 16.838 millones de personas no ayuda. Es muy difícil. Pero ese número equivale exactamente a dos veces la población de Nueva York. Aquí sí que lo ven más, ¿no? Cuando se imagina la población de Nueva York, dos veces la población, pues es más fácil. Y aquí hago un ejemplo porque muchos se estarán preguntando si esto, digamos, para los textos científicos no funciona tanto. Pues bien, he cogido el breve historia del tiempo de Stephen Hawking, que seguramente muchos de ustedes conocerán. Y Stephen Hawking usa 62 veces la palabra ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hacemos un ejemplo. Eso es muy importante. Usar los ejemplos para explicar cosas abstractas. O usa, por ejemplo, 450 veces la palabra como, que introduce un símil, ¿no? Una comparación. Comparar dos cosas distintas nos ayuda a la comprensión. Y también, como les decía antes en los puntos, las preguntas directas. O sea, el autor interpela directamente al lector y para desencadenar esa pregunta en el otro. Y después claramente le da una respuesta. Así como no hay que usar frases muy largas, tampoco hay que evitar las palabras muy largas. Creo que hay un estudio de neurocientíficos y de, bueno, legado a la óptica que han demostrado como nosotros leemos asalto de mata, ¿no? Nuestra vista lee asalto de mata. No lee todo seguido, sino que lee de una letra a siete siguiente y después el cerebro intenta reconducirla. Si escribimos frase, la palabra muy larga, va a ser muy difícil para nuestro cerebro hacer ese proceso de comprensión de esas palabras. Otra cosa muy importante. Intentar no usar verbos y sustantivos negativos o de prohibición. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el tribunal rechazó suspender el bloqueo que impedía. Hay muchas negativas, es muy difícil. Intentemos siempre poner verbos en, digamos, una acción activa. El tribunal permitió, el tribunal permite. Eso es ayuda también. Otra, no a las parejas diamantes. A veces la llaman así, la pareja diamantes. O sea, dos sustantivos o dos adjetivos que van seguidos. Cuando se puede elegir entre uno y el otro. Por ejemplo, en un entorno marcado por la transformación y las oportunidades y también con incertidumbres y nuevos riesgos, uno de los dos puede ir fuera. En un entorno marcado por la transformación y también con incertidumbres, se entiende perfectamente y es igual. Pero ayuda a la comprensión. Otro punto. No exceder con los porcentajes. Los porcentajes también hay que hacerlo más cercano. Por ejemplo, el 66% se puede decir dos de cada tres. Y es mucho más fácil porque hasta tres lo vemos y sabemos dos. 60 sobre 100 ya es más complicado. O, por ejemplo, 54,2 según el contexto. Claramente no se puede usar en todo el contexto. Pero según el contexto se puede decir que es un poco más de la mitad. Y entonces ya nos hacemos a la idea. ¿Qué más? Hay un miedo bastante racional y justificado a no repetir el sujeto muchas veces. Y entonces en muchos casos se buscan sinónimos, perífrasis para decir lo mismo. A veces con repetir el sujeto no pasa nada. O sea, eso ayuda a, sobre todo, si lo hemos dicho dos, tres, cuatro líneas antes, repetirlo nos ayuda a ver que estamos hablando del señor que, por ejemplo, me acuerdo el nombre del señor del ejemplo del Ramiro, algo así. Pues si volvemos a escuchar el nombre de Ramiro, del campesino Ramiro, pues nos ayudará a seguir adelante. Otro consejo o truco. Evitar la termología específica cuando hay sinónimo de uso común. O sea, cloruro de sodio o cloruro sódico es la sal común. Y así en muchos compuestos orgánico o químico tenemos una molécula que usamos a diario y que la podemos emplear en nuestro texto. Y esto es, digamos, el truco final muy importante cuando ya casi tenemos todo el texto es releerlo y hacerse la pregunta. Este texto lo entendería mi madre, mi padre, mi amigo, mi pareja, alguien que no está al tanto de lo que hemos dicho. Lo he escrito de una forma que incluso ellos lo pueden entender sin levantar la vista del texto. Esto es el consejo que, digamos, tenéis que tener presente todo el tiempo. Sigo y así acabamos porque creo que ya se me está acabando a mí el tiempo. Tenemos un minuto más para acabar. Bueno, yo sigo. Si no me interrumpís. Y ya hemos acabado. Así como es importante empezar bien un texto, también es muy importante acabarlo bien. O sea, que el cierre del texto tenga un sentido. Un texto con un buen cierre aumenta la calidad del texto. Y sobre todo los lectores, nosotros, nos esperamos una conclusión. Algo que nos cierre los hilos de lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Y si no llega, los lectores se enfadan. Yo primero. Yo me enfado cuando veo un texto bonito que al final no cierra, no concluye de una forma definitiva. Aquí también les he preparado algunos trucos para acabar, sobre todo si están en apuro, se ven en dificultad y no saben, no se le ocurren ideas para acabar. Por ejemplo, con una frase célebre. Pero, ojo, con cuidado. Que no sea un refrán o un lugar común, algo muy digerido, ya muy conocido. Que sea algo que igual tenga sentido con el texto que hemos dicho. O la cita, quizás habéis entrevistado a uno, dos, tres personas y podéis acabar con una cita significativa de la persona que os ha dicho, os ha dado esos datos. O, por ejemplo, eso, una alerta. La alerta en la que avisamos de un peligro inminente. Aquí he elegido un ejemplo, por ejemplo, de Latinoamérica 21. Lo leo rápidamente. Los gobiernos y todos aquellos que en tiempos de pandemia dicen defender la vida, deberían contribuir a construir este cambio de paradigma ecosocial. Ya que si el capitalismo es un destino de muerte, la naturaleza, por el contrario, es nuestra principal fuente de vida. ¿Veis cómo cierra un poco el discurso sobre lo que iba hablando anteriormente? Después, una idea concentrada, una definición que condense el sentido del texto. O, y aquí no lo leo ahora el ejemplo, os lo dejo para más adelante. O otra cosa, otra fórmula para acabar, interesante, es retomar el inicio. Por ejemplo, si esa niña de la comunidad indígena colombiana, de la que hemos estado escuchando, leyendo, al principio, podemos acabar con ella, ¿no? Con algo que haya hecho o algo que haya dicho. Había preparado un último ejercicio, pero no sé si vamos a tener tiempo. Y era como hacer el ejercicio de escribir una frase para acabar con su texto de forma coherente y atractiva. Bueno, Irene o Dora ya me dirán si tenemos tiempo para este último ejercicio o acabamos aquí. No, está bien. El taller era dos horas. Todavía tenemos tiempo. Vale, perfecto. Sí, sí, adelante. Entonces, sí, eso. Si se animan a escribir un post-it, una frase o un par de frases, de manera que cierren el argumento que habían empezado. Gracias. Me disculparán, le repito la consideración anterior. Si ponen arriba un titulito de lo que va al argumento, será más fácil identificar el tema. Si no, va a ser un poco difícil adivinarlo solo con el final, si no les importa. Perdón, no lo he dicho, ha sido mi falla. Tengo una pregunta. En las discusiones que veo en el Twitter académico, ¿no? En las conclusiones, tendemos a pedir una acción inmediata, a recomendar que se actúe, a proponer que si no se hace algo, sucederá algo más. ¿Qué opinión tienes sobre ese tipo de conclusiones, Ángelo? Yo creo que depende mucho del género y del ámbito donde se escribe un texto. Digamos, el Twitter o las redes sociales tienen una estructura por la cual lo que tú dices, el call to action, tiene mucha más cabida. Es algo más rápido, más instantáneo, donde no hay mucho tiempo ni espacio para desarrollar una idea. Y entonces, me parece bien, o sea, depende, siempre hay que tener muy presente, y eso es muy importante, dónde estamos escribiendo y para quién es. En Twitter, probablemente todas las personas que están en Twitter esperan, están acostumbradas a este tipo de, digamos, de estructura, de narrativa. En cambio, quien abre una revista o abre un diario online, si espera otra cosa, si le presentamos un tuit o un texto formulado con un call to action o como si fuera tuit, probablemente le estamos defraudando o frustrando. Entonces, es muy importante tener presente dónde escribimos y para quién es, y adaptarnos al medio que estamos utilizando. Gracias. Sí, me parece importante ese punto para aprender a concluir, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, yo soy muy fan, con respecto a la obra de... No soy muy fan de Twitter, justamente porque no da mucho espacio para el razonamiento elaborado, pero sí soy muy fan de los hilos de Twitter, donde en cambio sí, con frases breves, corta, y razonamiento por el ISIS, se llega a conclusiones. Y es una forma narrativa muy interesante. Y, por ejemplo, se puede hacer ese ejercicio, ¿no? Transformar un artículo para grande audiencia en un hilo de Twitter, porque muchas veces las limitaciones, en este caso las limitaciones de espacio, te permiten, o sea, hacen que nos volvamos más creativos para resolver, ¿no?, para lograr el objetivo. Gracias. 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 Hacemos un par de minutos más, ¿no?, y después empezamos a leernos. Gracias. Gracias. Hacemos un par de minutos más, ¿cuál es la historia de Carmilo Cárdenas? Entonces, les digo los que a mí, personalmente, me ha llamado la atención, y lo que esperaba, y que han logrado ese objetivo de ser atractivo. seguramente la historia de Carmelino Pérez Carmelino Pérez nos ha acompañado desde el principio ese campesino ese señor que estaba esperando la lluvia pues la persona que ha escrito el final pues escribe Carmelino Pérez sigue esperando la lluvia para sus campos de que llegue o no a tiempo dependerá en parte de las decisiones sobre las emisiones que los gobernantes y las industrias hagan en los próximos años eso me parece uno de los mejores cierres que podría haber por los aspectos que hemos estado viendo hasta ahora hay de todo, aquí los hay de todo está la persona y nos hemos digamos hemos conocido a Carmelino Pérez al principio cuando hemos empezado hemos visto cuáles han sido sus dificultades hemos probablemente en el texto se ha tratado de las razones de por qué el cambio climático hace que no llueva tanto en su campo y una conclusión digamos apelando a lo responsable de la situación que está viviendo Carmelino Pérez entonces me parece brillante ese final así como esperaba y menos mal que ha llegado en un momento estaba dudando hasta temía que no llegase la historia de la niña Uva también esto para remarcar cómo cuando se humanizan las historias nos acordamos de ellas yo me acordaba tanto de Carmelino Pérez como de la niña Uva y los estaba esperando y han llegado y me parecen exactamente dos finales muy interesantes también me ha gustado mucho este en portugués quemados ensenio forestal ¿qué paga esa lucha combate? usted exactamente entonces apelar al lector una frase que probablemente en el texto se habrá explicado las razones de por qué han aumentado los ensenios florestales y la quema de árboles en Amazonas probablemente en Brasil y pues y esto este final nos hace responsables hay responsable político pero también nuestra conducta nuestro estilo de vida hace e influye en el cambio climático que después lleva a la quema de árboles me parece muy muy interesante también esa frase digamos es es bonita no protegemos lo que no valoramos y no valoramos lo que no conocemos así que conozcamos más sobre las algas me parece muy interesante aquí les digo un truco que se me ha escapado antes y es que hay que intentar siempre que el lector no vuelva atrás a la hora de leer porque si vuelve atrás en tres casos sobre cuatro probablemente lo perderemos si está pues si el texto está complicado y está digamos rebuscado da muchas vueltas no está claro las frases son muy largas y muchos conceptos la frustración hará que el lector abandone ese texto porque probablemente podrá volver atrás una vez como mucho dos pero pensad siempre que estáis compitiendo con el instagram con la tele con la nevera y con la con la vida con los otros textos que uno espera leer a lo largo de una vida si tiene que volver atrás a entender lo que ha leído más de dos veces es muy probable que lo deje entonces tenerlo siempre en mente esto y también era interesante lo de la conclusión del presidente Abinader porque también por la misma razón quizás este final lo podríamos reducir o retocar pero es interesante por la misma razón tiene un protagonista humano tiene una persona alguien con una cara visible en este caso además un cargo político entonces con un con un aire alrededor de discusiones social político entonces lo vemos sabemos de quién está hablando y lo estamos y lo estamos leyendo de que disculpad esos post-its son un poco pequeños y a veces me cuesta eso también el que ha escrito en inglés me parece adecuado porque acaba con una cita una cita de una joven participante de la de la de la COP26 y dice el tiempo para actuar es ahora no podemos esperar más para que nuestros líderes deciden sobre nuestro futuro es una frase de impacto alguien que la dice lo importante que alguien alguien que sea visible una cara diga una cosa así y nos queda con esta frase como una manera de resumirlo todo los otros en general creo me temo que tienen un poco el mismo problema se quedan un poco demasiado amplio no nos queda bien el concepto con el que quieren cerrar y quizás habría que trabajarlo un poco más en ese sentido quizás por ejemplo partir hay frases muy largas entonces se podrían partir en dos o en tres con un punto y hacer que cada frase que digamos tenga un sentido tenga un valor que quede un poco esculpida en nuestra memoria temporal yo ahora digamos mi presentación más o menos se ha acabado ahora dejaría un poco espacio para las preguntas si alguien quiere investigar algún elemento me quiere preguntar sobre algo de lo que hemos hablado pues yo encantado bueno Angelo muchísimas gracias por todos los tips realmente tesoros de la escritura que has compartido con nosotros en este tiempo y por favor todos los participantes aprovechan para preguntar ahorita con Angelo y Jerónimo aquí de Latinoamérica 21 y bueno Angelo tal vez puedes comentarnos en este momento con COP26 cómo estás viendo qué técnicas de comunicación son más efectivos porque es un montón de información relativamente compleja muchísima interés a diferentes sectores tal vez unas ideas para que ayudas sí la producción de contenido alrededor de la COP26 ha sido enorme y seguirla ha sido muy difícil también porque se abarcaban temas muy importantes muy amplios muy difíciles de entender para lo que no somos del sector pero me he quedado con una imagen en particular una imagen una imagen que he visto ayer o antes de ayer del presidente del gobierno de Tuvalu que es una pequeña isla del océano pacífico cerca de Micronesia de Fiji y el presidente del gobierno ha hecho una rueda de prensa ha hecho su speech su discurso desde el agua con los pies en el agua él decía hace cinco años donde yo ahora estoy pisando los pies no había agua de mar en los últimos cinco años ya ha subido hasta que me llega casi a la rodilla y en ese punto yo os estoy mostrando qué es realmente el cambio climático y qué representa para nosotros y lo que empezará por las islas del pacífico que son muy chatas muy pequeñas tienen un ecosistema muy peculiar pues nos tocará todo si no actuamos entonces me ha quedado porque es una imagen potente es una persona es una experiencia es algo que estamos viendo y es algo que nos interpela probablemente me lo hubieran podido explicar con términos científicos de cuántos centímetros ha subido en la isla de Tuvalu en los últimos cinco años un gráfico pero ver el presidente del gobierno con el agua hasta casi la rodilla pues ya me he quedado y yo me quedo con eso entonces quizás el tip la sugerencia es pensar en el presidente del gobierno de Tuvalu a la hora de escribir un texto científico para la grande audiencia porque las personas a través de esa imagen llegarán a entender lo que le queréis comunicar Angelo te pido que tal vez quites la presentación para que podamos verte en pantalla más grande hay una pregunta que hace Johanna ¿cómo definís el número de páginas para un artículo? pero me decían que ustedes manejan número de palabras ¿verdad? ¿cuál es el artículo de opinión ideal? ¿me veis? perdón perdido un poco no sé ahora todavía estás comprendiendo perfecto ahora esto varía mucho no hay un número ideal varía mucho de las publicaciones donde se se publican los textos por ejemplo en mi experiencia en BBC Mundo iban de las 890 palabras a incluso le puedo asegurar que he escrito texto de 7000 palabras claramente no eran artículos de opinión pero eran temas complejos historias complejas reportaje que ahondaban en muchos aspectos distintos no hay sobre todo con si una historia atrapa es interesante que dure como el principio de crónica de una muerte anunciada o que pueda durar más claramente ahora esto también siempre teniendo en cuenta que el espacio de muchos medios de comunicación sobre todo si son impresos no es infinito y entonces hay que digamos mantener respetar las lo que dicen los editores ahora si tuviera que yo decir un número así diría que no exceder las 800 palabras 800 900 palabras además yo por ejemplo escribía guiones de vídeo para BBC Mundo y guión tras guión me enteré de una de algo de una constante y que 900 palabras si las pronunciamos duran alrededor de 5 o 6 minutos en la lectura en la lectura mental es un poco menos claramente porque pronunciar un discurso no es lo mismo pongamos que sea poco más de la mitad pues es una buena es un tiempo que podemos 3-4 minutos es un buen es un buen logro hay otra pregunta sobre las referencias bibliográficas pero claro este es un artículo de opinión que iría en una en una medios de comunicación no estamos hablando de publicaciones científicas eso es importante acotar que usarías tú pero como referencias cuando estás redactando sí eso depende por ejemplo hablo por experiencia de Latinoamérica 21 donde cuidamos mucho las fuentes es muy importante que haya referencia a las fuentes de donde usamos los enlaces entonces eso nos permite no cargar el texto con muchos nombres con muchos titulares de libros de revista y siempre que podamos citamos con un enlace entonces ponemos un link y quien está interesado puede dirigirse directamente ahí ahora esto no todos los medios lo utilizan digamos en forma general para Latinoamérica no es importante sino en otros casos al no ser que sea realmente indispensable porque estamos hablando de ese libro concreto de ese autor concreto digamos confiamos en la palabra de los científicos esperamos que sean lo suficientemente honestos intelectualmente como para no decir cosa que no uso ahora sería importante que el científico se posicione dentro del artículo de opinión para entender cuál es su bagaje o es suficiente como dices tú saber que es un científico puede hacer enlaces a publicaciones en las que ha estado involucrado o que conoce y eso es suficiente para un artículo de opinión o tiene que posicionarse como un científico para escribir no sé si he entendido bien la pregunta por ejemplo en el mundo glosajón como seguramente sabréis los científicos son muy presentes adentro de sus textos ellos aparecen como narradores cuentan a veces anécdotas historias relacionadas con su investigación y en el ámbito digamos latino se usa mucho menos mi digamos mi sugerencia es si es realmente relevante que nos hable de él o de ella el científico bienvenida sea o sea si realmente está hablando de una experiencia que él o ella haya vivido y que tenga relación con lo que nos va a explicar entonces sí entonces es interesante porque repito es lo que vemos una persona haciendo una cosa y eso nos llama la curiosidad si es solo para decir digamos para hacer galas y muestra de su propia función o de su propio rol generalmente como editores tendemos a borrarnos no pasan el corte tú tienes una un sedazo un esquema una rúbrica para aceptar un artículo de opinión en latinoamérica 21 ¿cómo cómo deciden ustedes? mira yo creo que a esta pregunta Jerónimo os podrá dar una respuesta mucho mejor que la mía porque que es el que el que lo ha fundado y que se ha ocupado desde el principio exactamente también de ese trabajo bueno gracias Angelo y gracias a todos ¿cómo hacemos? evidentemente tratamos con con académicos gente que no está especializada en escribir y mucho menos para este tipo de audiencia entonces a ver los talentos son un poco uno nunca sabe puede venir un estudiante que no se nunca se ha escuchado nada de él y viene con un texto muy bien escrito o puede haber gente muy muy reconocida que nos toca luego como ¿no? o sea como un señor una persona con tanto reconocimiento en su área decirle que bueno que para esta otra área no es tan bueno ¿no? y es normal no todos sabemos todo y es normal que cuando nos metemos en un ámbito que es como la escritura que no la dominemos pero bueno básicamente la información es el primer aspecto ¿no? o sea lo primero es que el contenido a nivel informativo sea suficientemente interesante para la gran audiencia ¿no? que tenga un un enfoque periodístico ¿no? un texto puede analizar un tema de investigación muy interesante pero si si la investigación trata del del ojo del pez espada es claro es muy difícil de sacar eso en un medio de comunicación o sea ¿cómo vamos a hacer para convencer al Universal a Folia de San Pablo o a Clarín que nos saque un texto en opinión en su sección de opinión sobre el ojo de un pez o sea ahí hay un punto que es fundamental y es y es que todo el contenido tiene que tener una perspectiva y un enfoque periodístico y que sea atractivo para poder venderlo a la gran audiencia ese es el primer aspecto y por lo general siempre siempre está incluido pero bueno después hay aspectos de escritura evidentemente todos los textos o la gran mayoría de esos textos son editados o sea los columnistas ya saben que los textos van a pasar un par de filtros hay veces en la minoría de los casos esos textos se rechazan pasa poco en realidad no es algo habitual es algo que además nosotros preferimos no hacer preferimos hacer una revisión a fondo proponiendo alternativas para no desmoralizar luego hay textos que pasan desde una intervención muy profunda se dan vuelta con una media o sea llega un texto armado y la gente cree que apenas le vas a tocar un par de comas y cuando se encuentra con lo que uno le devuelve es otra cosa completamente distinta de vuelta la mayoría de las veces la gente queda muy contenta porque desde el aspecto de un investigador que no se dedica a escribir para periodismo queda muy conforme y ve el cambio y lo positivo y también hay gente que no le gusta que le toquen absolutamente nada y bueno hay gente que no le gusta ser editada mismo dentro del periodismo o de cualquier otro ámbito que no le gusta que lo corrijan y bueno entonces ahí se generan un poco esos roces pero el 99% de los casos la gente aprecia mucho que se le edite que se le recomiende y en el 99% de los casos los textos se terminan publicando o sea que bueno esos son un poco los criterios o sea que esté el tema el interés el aspecto periodístico que se pueda vender y que el texto esté estructuralmente bien armado y sea atractivo para la gran audiencia y ustedes esperan primero un pitch o esperan que les manden ya hecho o hay las dos opciones como funciona están las dos opciones es preferible un pitch o al menos una línea sobre la idea que se quiere desarrollar sobre todo para evitar que se repita el mismo texto por ejemplo ahora con la conferencia con la COP mucha gente quiere escribir y claro si no te están avisando previamente mira quiero escribir sobre tal aspecto es muy probable que se reproduzca o que se repita el tema y claro para un medio que tiene un volumen de publicaciones no tan amplio si se reproduce el mismo tema luego es complicado hay que dejar espacio tiempo porque no se puede sacar dos días dos temas demasiado similares entonces si se envía una línea o un pitch es mejor pero diría que el 80% de los casos no llega al texto y bueno y toca y es lo que nos toca o sea enfrentarnos al texto y por lo general son sorpresas son sorpresas positivas porque porque los textos los temas que trabajan los investigadores normalmente son son muy interesantes evidentemente y la mayoría de las veces la gente tiene la capacidad de entender de que de que lo que en el laboratorio se limita a un aspecto muy técnico muy específico luego hay que traducirlo a la gente y la mayoría de la gente tiene ese tacto esa habilidad entonces este normalmente no pasa nada pregunta también cómo ilustrar el artículo pero no sé si ustedes publican con ilustraciones y de todas maneras tal vez dar alguna recomendación sobre sobre este aspecto de publicar un artículo de opinión hay revistas científicas donde los artículos de opinión si permiten figuras o gráficos ilustraciones nosotros en realidad a nivel de ilustración lo que hacemos es lleva una foto cada texto lleva su foto de portada algunos llevan más de una foto dentro del texto las escogemos nosotros sobre todo el aspecto bueno hay casos donde hay investigaciones que ya vienen con fotos o sea temas de migración por ejemplo que los propios investigadores hacen sus fotos y las envían y luego si las fotos tienen una calidad aceptable se editan se mejoran un poco y se sacan luego evidentemente muchos investigadores envían gráficos muy seguido lo preguntan y nosotros siempre decimos lo mismo o sea en Latinoamérica 21 no hay problema de sacarlos que sea uno o dos gráficos nos han llegado textos de mil palabras con cinco gráficos que claro o sea ya sea demasiado pesado pero eso a nivel de Latinoamérica 21 luego los textos al ser reproducidos en los diarios ahí ya nosotros perdemos un poco el control o sea son los diarios los que deciden al final entonces muchas veces nosotros enviamos inclusive los gráficos y el ritmo frenético de los medios de comunicación hace que la mayoría de veces ni siquiera salgan los gráficos entonces nosotros decimos si son gráficos intenten de que el texto se entienda sin los gráficos para evitar problemas porque luego puede llegar a pasar de que se publique el texto sin el gráfico y que quede un vacío en el texto que no se logre entender alguna idea si me permites Jerónimo en este punto quiero añadir algo y es que siempre pensar que cada cada contenido sea un gráfico sea un texto sea una ilustración se tiene que entender por sí sola porque nunca se sabe porque es un género distinto tienen lenguaje distinto y no podemos esperar que una cosa puede complementar ayudar pero tiene que explicarse por sí sola y eso es muy importante porque además como decía Jerónimo justamente no sabemos dónde se va a publicar si se va a publicar en ese formato que nosotros lo publicamos por ejemplo y es también un ejercicio muy digamos interesante a la hora de saber si un texto por ejemplo si un texto se explica por sí solo sin necesidad de foto o de gráfico pues ya sabemos que es un buen texto y es un buen contenido quería agregar un detalle más y también está la validez de ese gráfico o sea hay veces que evidentemente un gráfico ayuda muchísimo para entender una idea un concepto pero hay veces que los gráficos no aportan demasiado y que con una línea o con con cinco palabras se suplanta entonces es mucho más fácil y mucho más ágil decirlo en tres palabras que sacar un gráfico que muestre el crecimiento del PBI porque es que no aporta no nos va a a ilustrar algo que en palabras es muy complicado decir entonces tiene que estar muy justificado también y ser muy muy impactante o que nos demuestre o nos nos describa claramente algo para que se justifique ese gráfico hay un comentario pero también creo que es como una pregunta es difícil hablar de cambio ambiental global se habla incluso de estrés en los lectores del estrés que implica enfrentarse a los hechos del cambio climático entonces ¿cómo tocar ese tema que es uno de los principales del IAI pero lograr que la gente se enganche que lea que comparta que se preocupe sin crear la ansiedad que les pueda provocar rechazar leer el artículo? Yo bueno no sé yo lo contesto a ver cambios climáticos es un tema muy complejo pero sobre todo muy amplio o sea es extremadamente amplio afecta temas sociales políticos económicos además de todos los temas medioambientales o sea entonces me da la sensación y sobre todo por lo que sale en medios que se engloba mucho la categoría cambio climático y se repite y se repite y entonces uno empieza a ver esa como ahora como está pasando ahora con la conferencia una oleada de textos de la conferencia de cambio climático y al final uno se da cuenta que son temas son problemas sueltos o sea que si uno le saca del titular cambio climático no pasa nada o sea evidentemente luego en el análisis lo va a dejar entrever pero un tema de sequía un tema de incendios forestales inundaciones o sea al final son problemáticas independientes pueden ser económicas también pero son problemáticas sueltas y no hace falta englobarlas dentro de un gran problema porque evidentemente el cambio en ningún texto de mil palabras va a poder describir o explicar el problema del cambio climático entonces no hace falta dar todo ese contexto enorme que además genera CPC3 la gente cuando vuelve a escuchar el cambio climático simplemente describiendo el problema puntual y evidentemente las causas de ese problema las consecuencias pero uno ya puede transmitir específicamente el problema a la audiencia Angelo no sé si quieres aportar algo yo digamos me mantengo con lo que lo he dicho hasta ahora es difícil entender el cambio climático pero es fácil entender la historia de Marcelino o de la uva de la chica o sea algo que realmente podamos entender y que sobre todo nos explique cómo nos afecta en el día a día cómo nos afecta a nosotros a nuestros hijos o sea no pensar en macrosistemas sino intentar siempre tener presente algo cercano historia que pueden ser que podamos entender y que nosotros podamos tomar acción una vez conocida por ejemplo yo creo que se ha hecho muy bastante buena producción respecto al cambio climático sobre el tema de la producción cárnica he leído reportajes muy interesantes pero que apelan cárnica y de lácteos y cómo esa industria afecta al medio ambiente yo he leído temas y artículos muy interesantes porque te explican según tu consumo habitual cuánto por ejemplo según cuánta carne cuánto quesos comes en un año en un mes en una semana pues eso qué consecuencia puede tener y realmente llevado a algo muy concreto algo muy cercano esto es para mí una de las claves para hacer llegar mejor el mensaje a los lectores en el ejercicio que en los ejercicios que hicimos en el taller hicimos bueno al inicio las primeras las primeras oraciones que me pareció genial la conclusión también una buena conclusión los cinco puntos centrales ahora tú qué recomiendas cada párrafo tiene uno de los cinco puntos centrales o los puntos que tú decidas que quieres usar para argumentar cómo funciona el cuerpo del artículo exactamente te diría cómo funciona una canción cada una funciona a su manera pero todas suenan bien o casi todas suenan bien va de gustos hay digamos lo que yo he intentado llevar son los ingredientes la sal el aceite la harina para hacer para elaborar un texto que sea sabroso ahora probablemente a mí me gusta con más sazón o a otro le gusta más dulce lo importante que esté bueno ahora no las cantidades tienen que ser equilibradas lo del equilibrio de los elementos es un aspecto que se logra un poco con el tiempo también no hay que frustrarse si a primeras no sale exactamente como lo desearíamos porque tampoco si uno no ha cocinado nunca y quiere hacer una tarta probablemente la primera tarta que le salga no será la más buena y eso pasa también con los textos no frustrarse intentarlo probar distintas estrategias teniendo en mente esos ingredientes y digamos a la tercera a la cuarta a la décima probablemente saldrá un texto que suene mejor y que sea más atractivo exacto lo del estilo es también estoy leyendo el chat lo del estilo es todo un otro mundo tener un estilo es muy difícil es muy complicado requiere mucho trabajo yo me conformo en mi caso con que me entiendan con que me entiendan y que al final la persona lea en el texto aprendan algo y que también disfruten porque la lectura también va de disfrutar entender aprender y disfrutar muchas gracias Ángelo no sé si todavía tenemos más tiempo Dora para una última pregunta pues la gente sigue entonces si si alguien más tiene una yo no tengo problemas yo no tengo problemas si bueno nos quedaríamos todo el día bueno dice ¿cómo lograr llamar la atención sobre temas que afectan solo a Latinoamérica? interesante pues porque el enfoque de Latinoamérica es la región ¿no? pero ¿cómo lograr ese interés en la región? me están preguntando perdona no sé no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta a ver voy a repetir exacto como dice ¿cómo logran llamar la atención sobre temas que afectan solo a Latinoamérica? vale bueno aquí será más adecuado para responder no te escuchamos Jerónimo perdón lo principal es entender que no hace falta que tiene que ser que no hay que llamar la atención de un texto que sea solamente relacionado a la región muchas veces los problemas que existen en América Latina se reproducen en otras zonas del mundo el foco en realidad es América Latina pero si esa problemática se reproduce o no en otras áreas o solamente en algunas áreas de América Latina no hacen a la diferencia lo que nosotros buscamos es intentar de vuelta a través de las historias mostrar una problemática regional o subregional el texto que escribió Irene con Defeo aborda la problemática de la degradación de las costas que es un problema que afecta a muchísimos países de América Latina y no solo a América Latina en el mundo es un problema que se da en muchísimos países sin embargo a nosotros nos interesa mostrar cómo es esa problemática en América Latina porque nuestra audiencia es latinoamericana y evidentemente de vuelta para mostrarlo que es lo que explicó Angelo vamos a intentar mostrar historias entonces estaba la historia de Aguas Dulces un pequeño balneario en Uruguay que bueno a lo largo de las décadas el nivel del agua va subiendo y se va llevando las casas entonces nosotros mostramos una historia puntual en un balneario en un país chiquitito de América Latina y luego mostramos otro ejemplo en otro lugar y de esa manera atamos atamos cabos o sea mirá esta problemática que pasa acá pasa a 5000 kilómetros en otra parte de la región y de esa manera empezás a mostrar esta perspectiva regional porque luego después evidentemente viene la parte de la investigación el conocimiento las causas las consecuencias y eso es el factor común está ahí entonces viendo esas pequeñas historias uno al final entiende que bueno que esto nos pasa a muchos de los latinoamericanos ese es un poco el punto yo si me permiten es un poco más poético que Jerónimo yo creo que Latinoamérica 21 son los prismáticos con los que ver el mundo a través de un instrumento digamos de estudio sobre Latinoamérica cómo ver e interpretar el resto del mundo que es un poco lo que decía Jerónimo también y una última pregunta antes de terminar ¿no? ¿cómo abordar? aquí preguntan ¿cómo lograr la atención de lectores de distintas edades adolescentes adultos mayores pero luego hablan de TikTok Instagram Whatsapp que es lo que usan los jóvenes ¿cómo logramos que los jóvenes lean esto? eso es una buena pregunta bueno de hecho son dos buenas preguntas con respecto a lo de TikTok Instagram como decía por lo de Twitter son digamos canales plataformas que tienen su propio lenguaje y escribir bien para todas las plataformas es realmente una tarea titánica por no decir imposible es muy difícil yo elegiría algunos ya con hacerlo bien sobre uno o dos pues ya me conformaría entiendo que claramente son maneras para llegar a una audiencia mayor pero a veces es contraproducente escribir mal o hacer mal crear no buen contenido en TikTok te está digamos perjudicando de dos maneras estás haciendo un trabajo que no se va a ver y encima digamos tienes un feedback negativo entonces yo elegiría elegiría sobre qué plataformas sobre qué canales uno se siente más cómodo y trabajaría sobre sobre aquellos con respecto a lo de la atención de los lectores en textos escritos digamos que estamos hablando de textos escritos yo creo que la atención se capta casi siempre de la misma manera aunque un lector con mayor edad puede haber leído más puede ser más conocedor de los temas de otros textos pero una buena historia se le acabará atrapando igual que a un adolescente es la historia que tiene que ser buena hay que focalizarse en que la historia sea buena más allá además porque no sabremos nunca quién la va a leer entonces digamos es mejor concentrar los esfuerzos en hacer una buena historia y una buena historia generalmente casi siempre tiene un protagonista bueno esto es algo que me gusta remarcar espero haber contestado a las preguntas muchas gracias Ángelo sí bueno ahora sí ya estamos por terminar pero creo que nos quedaríamos como dije mucho tiempo más veo en el chat que la gente está muy contenta no duden en seguir compartiendo sus comentarios es importante que también el IAI y nuestros aliados sepan que hay frutos de este esfuerzo ha sido un esfuerzo organizar este taller verdaderamente ahí están sí te están sí te están agradeciendo Ángelo y también a ti Jerónimo muchas gracias muchas gracias ha sido un placer ha sido un placer detrás de esto bien creo que con esto vamos terminando como les expliqué bueno Dora va a dar el cierre pero les recuerdo que vamos a hacer vamos a enviar un correo de seguimiento les vamos a dar más información sobre el apoyo que va a dar el IAI a sus socios y aliados y también cómo contactarse con Latinoamérica 21 les estaremos mandando también el vínculo del video para que lo puedan repetir para ver los valiosos consejos de Ángelo Dora muchas gracias muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia muchas gracias Ángelo y Jerónimo Georgie de Latinoamérica 21 por este taller y que son invitados como hicieron dada esta alianza del IAI con Latinoamérica 21 y muchas gracias por la importancia del storytelling como hacer la ciencia excitante y atractiva para el público en general no solo para científicos entonces porque es como de comunidad gracias por parte del IAI a la doctora Anne Stewart Ibarra directora de ciencia del IAI a Lucía Caldeiro Irene Torres y todo el equipo y gracias a ustedes a los asistentes y como dice Irene les haremos llegar pronto la grabación y todo y por favor suscríbanse a nuestro newsletter que mando el link ahora y síguenos en social media y también a Latinoamérica 21 muchas gracias que tengan un buen día no